¡Vamos! ¡Viva! ¡Fel! ¡Pisnabia dice! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Tenéis autorización para atacar a todos los objetivos! ¡Vamos! ¡No hay luz para el pequeño, Nicolai! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Vale. Oh No What Venga ya Hola Hola El ruso me ha matado a distancia No es que sospeche Porque sea ruso Que también Si tuviera un nombre Que no fuera el ruso No sospecharía tanto Soy sincero Pero es que esa hostia Que me acaba de meter Lo que mejor es que encima Tenía ya el chaleco Con tres placas y tal Para coger del primero que mate Pero es que la cosa es que Creo que también se ha cargado Contra el que yo me estaba pegando Porque disparó en la ventana Y no lo que me disparó a mi Creo que se cargó algo Matad a los demás Y os devolveré a la zona de guerra Si morís Os llegaréis en Nicolás para siempre No queda nadie para luvar No queda nadie para el revestino Habéis salvado vuestras negras con sangre Y sois libres Procederán No queda nadie para nadie para andar No queda nadie para nunca Hace esas Me acabo de cargar a un tío con una pistola Un pavo que llevaba un chaleco De tres placas Me gusta Me gusta en este orden, gracias Se quedan buggeadas las cosas en el suelo Tengo que ser rápido Y abrir el chaleco y coger otra cosa Me gusta El gas está en camino, marcando nueva zona segura Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Solo está ese fuerte, ¿en serio? No hay más fuerte, chaval Solo está este Hola ¿Por qué no me salen más fuertes? Están más fortaleza No lo entiendo ahora Esta no está activa por lo que veo Más fija Me gusta ¡Gracias! ¡Va a tirar un ataque de mortero! ¡Gracias! 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 ¡No hay enemigo encima! El gas avanza. Nueva zona segura marcada. A ver... Solo se ha visto una fortaleza. Este tío se va a cagar en mis muertos. Si supiera que el único... Este tío se va a cagar en mis muertos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No. 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 clase 1 1 solicito reconocimiento ahí recibido UAV en línea y sobrevolando la zona UAV enemigo activo El gas se acerca, trasladando zona segura Atención, el UAV abandona la zona En el otro lado, la zona de la zona Esta es la zona La zona de la zona El gas se acerca, que no se acerca, no se acerca No me cogí la de la RPK Porque no la tengo acabada de poner No me dio tiempo 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 No está acabada pero qué pasa Mejor dejar todo esto Sin bajas, vuelve a intentarlo No me dio tiempo 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 Vamos a ver a dónde nos toca ir ahora con este círculo Eh, viene uno No me dio tiempo 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 No meroyable No me dio tiempo ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Está guay! Cuarta partida que juego con Warson, victoria ¡Ya me tocaba! Todo el rato en el top 10, top 5 Dame la victoria Bien, GG Me gusta, me gusta, me gusta Lo voy cogiendo un tranquillo